empezó el hervidero otra vez después de que supuestamente se entablará una nueva demanda contra Gloria Trevi en Estados Unidos. Esto lo publicó la revista Rolling Stone sin decir quién la demanda, sin decir nada. Sin dar nombres. Simplemente dice en el artículo que hay una nueva demanda contra Gloria Trevi por lo del caso de los 90. Del clan. Donde el supuesto clan. Donde ella también fue víctima porque ella también estaba en este supuesto no me gusta decirle clan en este supuesto asunto donde se vio inmiscuida. Bueno, pues resulta que esto no fue todo porque después de que se armó se empezó a hervir todo esto, Armando Gómez ha estado muy activo en redes sociales y a la primera contra la que arremetió así directamente fue contra Ana María Alvarado porque Ana María Alvarado palabras más, palabras menos dijo que ella tenía muchas dudas sobre este asunto. Pero vean que fue lo que puso. Vamos a verlo. Hay mucha gente que pregunta ¿por qué defiendes tanto a Gloria? La defiendo porque yo la vi sufrir porque sufrió lo mismo que yo porque yo la vi llorar porque yo la vi muchas veces queriéndose morir. Yo la vi muy mal. Hay mucha gente que pregunta ¿por qué defiendes tanto a Gloria? Aquí dice, bueno, aquí la está defendiendo dice Aline Hernández hace 20 años estaba ahí dando estas declaraciones que acabamos de escuchar donde dice debería de dejar de malinformar a la gente porque dices dos jóvenes cualquier persona con dos dedos de frente si saca cuentas no diría jóvenes esperate a que pongan el nombre de ella y después eso está bien. Luego retituida Pati Chopó dice que fue atendida por unos paramédicos y luego Armando contesta y en cuanto a tu observación del comunicado donde dices redundando absolutamente absuelta no es redundancia fue con intención para que gente como tú que se cree más instancia que el supremo tribunal de justicia de la nación investiga más y como reportera sea imparcial se ve tu coraje. Ahí está. ¡Álgame! Y vamos a ver que dice eres una hipócrita ya que cuando has tenido la fortuna de poder entrevistarla nunca la has cuestionado sobre tus duditas dudosas eso sí es redundancia ella te hubiera puesto en tu lugar pero hablas a las espaldas y en redes sociales vemos ahí que le contesta Ana María Alvarado absolutamente es un adverbio que indica el máximo grado posible de lo que se expresa se utiliza antes de un adjetivo y absuelto es un participio irregular de absorber usado también como adjetivo no es redundancia es absolutamente absuelta Dios santo de mi vida y sigue la pata dando Arturito claro y sigue en Madis usualmente no me gusta bajar al piso menos 10 empieza a responder a gente sin preparación sin escrúpulos y ventajosa pero hay ocasiones que es necesario hacerlo para no quedarme callado ante la calumnia y dice también es tu trabajo investigar y dar rotas que sean veraz y más cuando tú mejor que nadie cómo son las cosas y sabes perfectamente lo que hacen quién es y para quién y bueno siguen ahí poniendo más declaraciones empiezan ahí con esto y dice también en esta en esta publicación que el pasado 29 de diciembre Azteca, Chapo y Publimax piden una operación en este juicio estuvo bueno todo el chorito que se aventaron ahí en las redes sociales lo que pasa es que Armando ha estado ahora sí quedando defendiendo a su mujer pero pues bueno esto apenas se está empezando porque después de esto ya empezaron a salir otras personas también el apoyo para Gloria Trevi ¿de quién estamos hablando de Liliana Regueiro? recordemos muy bien que Liliana